La cubana Laina Pérez conquistó hoy medalla de plata y también el boleto olímpico en la pistola 25 metros en el campeonato de las Américas. Espere más informaciones en el noveno inning de los deportes. Cambiamos ahora de tema y es que la primera fecha del abierto Panamericano de Judo que tiene lugar en Varadero concluye este jueves con protagonismo de los representantes locales. Alejandro Rodríguez Cuervo con los detalles. Con cuatro de los siete títulos puestos en disputa, se fueron los representantes cubanos en la primera jornada del abierto Panamericano de Judo, Varadero 2024. La mayavequense United Rockets se convirtió en la primera campeona del certamen al vencer en la final de los 48 kilogramos a Leianis Batista. En tanto, a Leianis Carbonell de las Tunas se llevó el oro en 52 al superar a la puertorriqueña Francine Echevarría. En el apartado masculino, los favoritos Orlando Polanco de los 66 kilogramos y Magdiel Estrada en 73 superaron a los también antillanos son Michael O'Connor y Marlon Herrera. Tres fueron las divisiones con dominio extranjero. La peruana Marían Flores superó a la cubana Dilian Sandoval en 57. David Terado de Estados Unidos venció en 60 al local Milko Obregón. Y Maylín del Toro no pudo esta vez con la canadiense Isabel Harris en 63. Este viernes concursarán las divisiones superiores, iniciando con los 70 kilogramos del femenino y finalizando con los más de 100 en el masculino. Fue un reporte de Alejandro Rodríguez Cuerpo para el canal Cubano de Noticias. Espere declaraciones también de algunos de los protagonistas en el noveno enin. Proseguimos ahora con informaciones de nuestro basatiempo nacional. Pinar del Río se reafirmó hoy en el segundo lugar de la tabla tras vencer 16 por 11 a Gamoway. William Saavedra continúa con su extraordinaria producción ofensiva y hoy se fue de 5-3 con doble y dos vuelacercas, además de seis impulsadas y cuatro anotadas. Saavedra llegó a 10 conrones, líder en este departamento. Otro al que no se le puede pichar es Alexei Camires, de 6-4 con doble honrón y cuatro remolques. Por los derrotados, Jordán Isamón trajo cuatro carreras para el plato. Santa Espíritus aventajó 6 por 5 a Guantánamo, al tiempo que la isla dispuso 10 por 7 a Durguín y las Tunas 4 por 1 de Cienfuegos. En otro choque de la jornada, Santiago le ganó 10 por 7 a Mayabeque. Por las avispas destacó Joel Quisiquiver, de 4-2 con honrón y cuatro impulsadas, mientras que por los huracanes de Inglislaza sacó dos pelotas del parque. Matanzas venció 9 por 7 a Granma. Llama la atención que de las siete carreras de los alazanes, seis fueron por la vía del honrón, todos sin hombres en base. Uno de ellos a la cuenta de Alfredo Despainé. Artemis y Villaclara suspendieron por lluvia y jugarán mañana desde las 2 de la tarde. A esta hora se enfrentan Ciego Dávila e Industriales en el Parque Latinoamericano, juego que marcha empatado a seis carreras en el cuarto episodio. Y cerramos con una lamentable noticia. Hoy falleció el niño Emanuel Cárdenas Gutiérrez, atleta de las pequeñas ligas de béisbol del municipio Camajuaní, en Villaclara. Así lo reflejaron en su cuenta en X el Inder y la Federación Cubana de Béisbol y Softball. Llegue a familiares y amiguitos del niño Emanuel Cárdenas Gutiérrez, nuestras más sentidas condolencias. Y hasta aquí el deporte.